¡Hola a todos! Hoy os voy a enseñar esta lámpara que hemos pedido en Amazon. Es una lámpara de luz LED de 48W. Os voy a dejar aquí abajo la casa a la que se la hemos comprado que tiene muchísimos modelos y podéis elegir. Entonces, es una lámpara que lleva un mando y lo que hace es cambiar de luz fría a luz caliente y también puede cambiar la intensidad. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es un unboxing y luego os vamos a enseñar cómo instalarla en el techo. Como podéis ver, la lámpara viene muy bien protegida y además no pesa casi nada. Las dos partes de la lámpara vienen juntas para ocupar menos. Si movemos las pestañas como veis en el vídeo, podemos separarlas. El montaje es muy sencillo. Simplemente necesitamos anclar esta parte al techo, que va a ser por esos cuatro agujeros y utilizando los tornillos que ya trae. Lo primero que vamos a hacer es colocarla provisionalmente para marcar dónde vamos a tener que hacer los agujeros. Ahora vamos a hacer los agujeros e introducimos un taco en cada uno. Antes de atornillar debemos pasar los cables por el agujerito central. No os olvidéis de cortar la luz para poder hacer este paso. Ahora vamos a introducir en las pestañas que vemos los cables. Buscando que coincidan en fase neutro y tierra. Para introducirlo simplemente apretamos un poquito como veis y ya entra. Por último el plafón, que simplemente es colocarlo y cerrar con las pestañas. Si os ha gustado esta lámpara no os preocupéis que puede ser vuestra en un clic. En la descripción del vídeo os vamos a dejar el link para que podáis comprarla. Además esta página posee otros modelos, así que si no tenéis ninguna idea para estas navidades podéis ir tomando nota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!